¡Suscríbete al canal! Que no te dan ese lugar. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? No, no, lo que pasa es que lo organizamos bien antes de largar y después cada uno se fue a su mesa a empezar a trabajar, a confeccionar, pero está muy bien. Bueno, pero vos tenés que pensar en el trabajo de todos, porque para eso hoy sos líder. Tenés que... Bueno, voy a pasar mesa por mesa. Exactamente. A ver, Luisa, ¿qué estás haciendo? Anda a ver cómo está cada trabajo. Bien. ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están con los tiempos? Metenle algo plateado así, como un... ¿Qué pasa con el bonus traca? Estamos con Matei, la brata también arrancando. ¿Estás vos solito con eso? Bien, Matei está haciendo la parte principal igual. Sí, el que termina va a ayudar. ¿Qué estás haciendo vos? A ver. Corté un plato. Sí. Para hacerlo algo simple, porque por el tiempo... Sí, porque era una novia simple, además. Era una novia simple de playa que caiga, tipo liñada. Bien. Estraples acá, con broderí. Tenemos botellas de broderí. Bien. Y Fer está haciendo unas manguitas para que le quede tipo princesa acá. Va a estar... Seguramente la pasamos descalza. Y... Bueno, nada, estoy con eso. Bueno, muy bien. Chicos, me gustaría que se fijen y, claro, que lo ayudes acá a ver qué le falta. Porque me parece que acá, en tu liderazgo, te está salvando un poquito Matías. Que, bueno, terminó primero y estaba con el vestido de... De novia. De novia, así que... Escuchamos. Más o menos lo hablamos. Al estilo que íbamos a hacer, así que él ya le metió manos a la obra. Bueno. Entiendan que tienen que colaborar todos y todos se tienen que poner a la misma altura en la rapidez. ¿Ya estamos? ¿Cuántos meses estamos acá adentro? Cuatro. Bueno, chicos, ya todos tienen que estar a la misma altura. Vamos, ¿eh? Hoy tiene que salir todo, pero a la perfección. Y ese bonus track... Le está modando. Por favor. Le está modando. Acá están las mangas. Bueno, espero no llevarme un disgusto hoy. Se lo paren. ¿Cómo se las mangas? ¿Qué les ayudo? Ya estoy. Ahí. Hacé los breteles. Que sean lo que Dios quiera. Breteles, breteles. Dos ciritas blancas. Y esto va arriba de la mesa. Bueno, ¿y ahora? Tijera. ¿Quién lo corta? Meli, la capitana. ¿Quién mete huevo acá? Por ahí. Sí.